¿Qué es lo que pedirían ustedes que cambiara? ¿A qué medidas deben de aplicarse que no se aplican? Se tiene que facilitar el proceso de denuncia, muchas veces no sabes ni siquiera con quién ir y cuando por fin andas con la persona te rechazan la denuncia, te dicen que eso no va a proceder y no te hacen caso, entonces se tiene que reformar ese proceso de denuncia. Esta seguridad durante la práctica en campos químicos. Es bien sabido que compañeros y compañeras han sufrido de violencia, acoso y abuso sexual en el cumplimiento de su servicio. Incluso en las mismas instalaciones y a manos del personal de salud. Como alumna, escribe Rubín, que eventualmente realizará su servicio social, exijo un apoyo económico y social para nuestro traslado seguro a nuestras viviendas o comunidades de origen. Gracias. 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 Gracias.